He pasado ese de ordeñar todavía Pero un tímpase Lo voy, si no viene aquí por este callejón lo voy a encontrar Si me dieron mentiras de la tienda Que el pantalón era Toyota y querían ya podrido más adiós Pero bien Un chica pero Si ayer era cuando, ayer me lo hubiera convencido a Don Varela Pero bueno, ahora tengo todo el día Para buscarlo Estoy ganando muchas ganas de buscarlo Mejor por aquí lo voy a esperar Que al fin y al cabo que Menchito va el dueño Supuestamente no sé La realidad voy a ser yo Pero que le puedo inventar a Don Varela Digo yo, para que firme, porque si anda así como ayer Te voy a decir que yo tengo secuestrada a Laura No, por ejemplo, más que preso me puede meter No, yo voy a inventarle una mentira allí Pero que, lo hago que firme, lo hago que firme Ya no pues Ya vamos a ver Tiene que firmar Ya perdí mi guarizama Ya lo voy a ir La voy a buscar de peta Ay Pero que raro que no haya pasado aquí hombre Supuestamente por aquí iba a andar Se supone pero no creo Se supone pero no creo Cuando tenga piso voy a comprar una guarizama Vamos a ver Pero bien para no andar con las puras manos Es que hay gente ¡Maldita! Ahorita quisiera que Ahorita quisiera que salieran aquellos 4 que me dieron aquella golpiza Aunque no Mejor no porque entre 4 siempre van a pegar Pero a mi modo Voy a seguir esperando tal vez Aparece por ahí porque No se ven señales de nada Nada O los pajaritos Y yo hago miedo Me voy a andar aquí ya por estas tierras Cuando sea a mi y estas tierras No se que voy a hacer Voy a hacer unas residenciales Me voy por aquí Voy a comprar una mitrocona del año No se Ya cuando la niña nazca Pues Diana le voy a poner sirviente y todo ¡No hombre René! ¿Para que se va a tirar pues? Créeme que yo me quiero tirar No Tampoco Puchica No se me vaya a matar Me vaya así para allá Puchica No se vaya hombre ¿Como se va a matar? ¿Y a donde voy a pegar yo mis gorrazos? Pues ¿A quien le voy a dar duro? ¿A? ¿A quien? Pues Allá A ver eso Puchica hombre Déjeme Déjeme Ya hombre Rene ¿Y con quien voy a platicar entonces yo? Pues Solo Puchica Créame que ahorita hasta el tufo Hasta el tufo No lo siento ya Es que Es fello Es despreciable Pero me lo muerto Tampoco es Venga Y me esta enojando Y me esta enojando Y buena mañana Quítate Espíritu hombre Recapacite Recuerde que la vida viejo La vida es de bañarse, comer Y tener una gran familia pues Esa es la vida Y sencillo pues Y de trabajar también porque no los bichos Van aguantar hambre Van aguantar hambre Así como los que Don Varela le daba pistas A su vida No No Pero no hombre Es un motivo para que ustedes se vayan Querer quitar la vida Yo se que la vida suya es como La vida de un Tahuacín Pero Pálen que sea poquito Pálen Pero yo Yo ya en verdad me estoy Ya me esta formando la paciencia Miren como cree que no se va a estrozar la cabeza Váyese por ello Ya no Ya no Si quiere Váyase Tírese de cabeza Tírese 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 Vamos a ver si los tiene Vamos a ver si los tiene Vamos a ver si los tiene Andale nacieron Tírese pues Tírese Váyese por allá mejor Que anda pensando en una payuncada Mejor piensa en el mañana Ya no me tiro Va que ya no No me tiro Ahí esta No me tiro Estaba yendo Al barranco le esta hablando a mi A usted No me tiro Yo se que no se va a tirar Es que esta muy alto Me puedo matar Es que no lo carcaría pues Mejor lo hubiera dejado en los primeros impulsos Viendolo bien Solo yo hubiera gozado de los negocios De mi beneficio Hubiera ganado plata Y yo alegre Sin entrar con usted Que me estorbaran Uy chica Como se esta portando conmigo Hasta la camisa que le ha regalado Ni la cuida Ni la lava Ay como si estaba en la casa yo Y que no estaba durmiendo con la Mariela No pey guancho Ya dejemos eso Ay guanito Ya hambre Ya Que buenito Y yo como iba a vivir sin usted Pues Tampoco Tampoco Ya no es válido Pero mira Que esta viendo pues Mira que habladera Una habladera Como que hubiera gente Que hay Está piscando quizás anda porque hay una gran habladera Por ahí ¿Dónde está piscando? Corte va a ver Maicillo para la vaca Le voy a decir De un carlito El colifo El colifo Aaaaaaah Miren Miren ¿Quien? ¿Quien esta? Ay Miren Que buena Que buena Que buena Que buena Que buena Que buena Miren Bueno Enseguida Que Estoy caminando Que la llave libre y ahora vengo a saber vos a donde tenes a mi amá y a esta parte me gusta loca también a mi no me estoy diciendo loca como se le llaman a las personas que vienen a preguntarme por alguien que ni se donde anda metida ni me interesa saber tampoco estas loca como si hace ay no dios mía porque esta gente tiene que ir a este lugar aquí en toda la gente como le gusta criticar verdad ay y que esta haciendo usted y no me ha reclamado y va a decirme cosas por su mamá claro que estoy preocupada y yo vengo a buscar a mi amá si esta tan preocupada porque no la va a buscar y no me esta preguntando a mi por ella es que se me hace raro que que dio y dice el que salio y no regrese y a la única que encontramos y que no le caimos muy bien si su mamá no ha regresado por algo a decir algo que no puede andar haciendo no es cosa que tenga que ver con mi hijo mi mamá no le esta ofendiendo mi mamá es una mujer educada, humilde y igual que yo y lo deja solo si y eso no tiene nada y eso que tiene pues entonces busquela ahora si tiene que ver con mi hijo humm que ver que cosa me voy a hacer eso que es muy chiquita ah que es muy chiquita ah que es muy chiquita quien viene a hablar disculpeme pero yo esta es muy chiquita esta es muy chiquita esta es muy chiquita esta es muy chiquita ah porque yo me he visto decente y sabe usted no digamos si usted lo odia esta canción que es muy chiquita que es muy chiquita y yo ojalá pues lo vuelva a ver otra vez por aquí le voy a preguntar al patroncito Varela si el muchacho llega todos los días voy a decir que lo invita a comer que el día de hoy que vamos a matar una vaca pues le voy a decir que lo invita ay que chiquita está guapo la verdad que me gustó a ver que dice mi chimpayate cuando yo le cuento que estoy enamorado de un niño que es mucho más tierno que a yo pero como dice él dijo que el amor uy todo me acuerdo como hablanos de acá eso fue lo que me dijo que para el amor no hay edad eso me dijo muchacho la verdad que está rico y bonito pero bueno yo tengo que inspirar que digan mis hijos a ver que el cipote por lo que si ve no le caiga riquitimán sino que pues me pareció que estaba que también le guste yo esto fue la manita no voy a hacer por ella de todos modos si está un poco mal que le robe a eso va a pear en fin las que tienen no se compadecen de uno los pobres lo matan allí trabajando pero me voy a rebuscar me voy a rebuscar acá les afirma de un par de las costas no ay no me venía a trabajar quiero irse a ti hoy tengo que trabajar hoy quiero no es Warisama esto no me gusta es peligroso es pero si yo no me gusta me gusta la violencia ay chica no sé ya tengo ilusionada mi esposa pero ay ay don carmelo que pasa no no que andamos siempre en la rebusca ya por aquí dijo este ayer fíjense que bueno ahí encontré a un varela pero andaba un poco preciso lamentablemente pues todavía no es este el dueño de usted pero le quiero decir que sin duda ahora sí porque él me dio este me dijo que ahora lo iba a firmar pero lo iba a firmar verdad como una 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 firma verdad si no yo de eso yo me encargo yo voy a hacer lo que le voy a decir no se preocupe usted no tiene que preocuparse nada ahorita usted solo imagínese que ya pronto todo esto va a ser suyo la hacienda y yo se lo voy a administrar usted no va a tener no va a tener necesidad de andar aquí caminando no allá en su casa puede poner a su sirvienta porque yo dije va que yo pensé que usted ya iba los papeles estaban firmados porque precisan que lo firme este no todavía no pero ya casi carmelo usted no se preocupe por ahí venía pensando y lo último no que como papeles hay que firmarlo yo pensaba bien porque yo dije si verdad que su señora tal vez lo mandaba no claro que no mi esposa ella es una mujer especial ella ya está en la casa ya platicó con ella si ella está de acuerdo me dijo que con tal que usted cumpla que que me suba un poquito más mi sueldo no ya sabe dijo que porque ahorita pues tengo unos problemitas económicos entonces entonces anden un poquito a la firma no es que si yo aquí estaba esperando y que a esta hora pasa el ordeñar aquí con los mozos y entonces pues no lo he visto aquí pero si no lo encuentro aquí voy a buscarlo por ahí porque usted digo lo voy a sacar como un censado no así yo lo voy a sacar aquí lo que quiero yo es que logre poner la firma de aquí y la que yo voy a poner a nombre suyo para que usted tenga la seguridad de que esto va a ser suyo con esto pues yo lo estuve leyendo y hasta la banca se incluye como aquí va todo todo va todo todo si yo veo que usted se va a lucir con esta hacienda que va a comprar lo bueno es que todo lo está siendo legal es que todo legal si legal pues si no sé yo la verdad sinvergonzada que está haciendo como va a creer sinvergonzada sinvergonzada porque trabaja busque usted porque mira el trabajo que le puse yo no estoy pagando yo no estoy pagando yo no estoy pagando de todos modos aquí yo solo soy este un caporal no más me va a dar el puesto de caporal pero si le dije porque fíjese que vaya le voy a pagar hasta los domingos aquí es tranza porque mira hasta los domingos pero lo voy a trabajar con la esposa para que pero quiero que los papeles si hombre ya va a ver hasta así como como quieres que le ponga nombre de Menchito o Carmelo como sea Menchito como sea lo mismo me da que sea lo mismo que sea pues si después le puedo poner Mercedes Ben Toyota pero no es carro mi pantalón es Toyota mire pero no me sirvió no me sirvió si es mentiroso que den marca que no es izquierda gloriadita se le debe gloriadita aquí es la guata pero cuando ella tenga usted dinero me dé guata le dimen a otra a las hormigas que han venido a hablar la guata como ella dice que ella tiene quejo gente de dinero si es chulo ya veo que ni para comprar unas chancras bonitas tiene porque me pongo gente con seco me las va a robar mejor me edito esos problemitas hay que hay gente así como como usted dice porque nosotros nos vamos así fíjese pues ese talla tienen que le gusta agarrar lo que no es 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 acaso cuántas veces le ha citado algo a usted respeto a las personas mayores bueno y por qué usted le está hablando así y no le diga nada a él entonces diga que respete si tanto se la cree entonces diga que respete nosotros no somos como usted gente alzadita señorita de verdad situación problemática porque no hay problemas conmigo sin que yo te estoy haciendo nada simplemente quería saber por mi mamacita y yo que voy a saber de su mamá de su mamita así ve yo puedo saber de ella si lo tiene acá yo no sé dónde anda su mamá ni nada de eso no hay que juntarlo con esta gente esta gente tiene su nombre aprende a respetar a la gente y tiene nombre me ha dicho cómo se lo voy a saber no lo has preguntado tampoco te van a decir ni siquiera sos alguien tan importante para decírtelo ay usted si se cree importante claro que sí ay a ver por qué diga todavía la pregunta que hace ya son un guito que andan aquí interrumpiendo lugares que no tienen que andar nada más vienen a no sé ni a quién vienen a estos lugares van así a trabajar y dígame usted que viene aquí yo estos lugares son de su familia para su información ya dijo de su familia lo suyo ay ojo los míos también son míos ay sí o sea que si yo tengo una hermana que tiene un ranchito y yo voy y digo ya que es mío obviamente que no o sea si no puede decir eso porque creo que no tiene la vida claro que sí tenemos fíjese y me imagino que usted aquí quizá duérame porque solamente ahí la han encontrado ya vino a hablar aquí también las caminas que también ella ay sí bueno si se lo dice su la gente gente rara vinimos hoy a nosotros lo mismo digo yo gente rara se encuentran en estos lugares sí por eso me la vine y voy a lanzarte hola niño ay veo que se ha juntado con la chumpe esta ruta la que acaba de llegar ahorita es insoportable esta ruta es como el tufo porque no es fiel antes que venía a arruinar la momea la ruta chumpe chumpe la ruta